Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos compartir una ubicación en Google Maps. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Google Maps. Esto vale tanto para iPhone como para Android, da igual el dispositivo que tenga, los pasos son los mismos. Y a continuación, una vez hemos abierto la aplicación, vamos a buscar el nombre de la ubicación que queremos compartir. Vamos a la barra de búsqueda y ponemos la ubicación que queramos, en mi caso, del retiro de Madrid. Una vez que lo tenemos, vamos a desplazar este menú hacia arriba y a continuación vamos a darle a este botón que aparece aquí con la flecha, el que está justo a la izquierda de los tres puntos. Al darle a ese botón, se desplegará un menú con las redes sociales que utiliza con mayor frecuencia e incluso con los contactos de WhatsApp, por ejemplo, con los que más interactúan. A continuación, le das a la opción que tú quieras y así es como se comparte una ubicación de Google Maps. También habrá una opción que se llama copiar, que es para copiar el enlace. Esto ha sido todo, gracias por un buen vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!